Sigue la crisis de electricidad en Ucrania, por supuesto, más de 10 millones de personas se encuentran lamentablemente sin luz. Esto es algo que viene sucediendo ya desde largo tiempo porque son atacadas las principales centros de energías, justamente de Ucrania. El gobierno de Ucrania confirmó este viernes que casi la mitad de la red energética, justamente del país, fue dañada por ataques rusos. Las infraestructuras energéticas de Ucrania fueron dañadas por serie de ataques rusos que golpearon al país desde principios de octubre. Y así lo indicó el viernes el primer ministro ucraniano, Denis Chemigal. Casi la mitad de nuestro sistema energético quedó fuera de servicio, declaró Chemigal en una conferencia de prensa en Kiev, junto al vicepresidente de la Comisión Europea. El presidente, Volodymyr Zelensky, había dicho antes de que más de 10 millones de personas están sin electricidad en el país. La mayoría de los ucranianos sin servicio eléctrico se encuentran en las regiones de Mzidia, Odessa, Sumy y también Kiev, donde se hace lo posible para normalizar el suministro, según el mandatario, quien ha explicado que siguen las paradas de emergencia, además de la estabilización planificada. En su habitual discurso nocturno que ya conocemos de Zelensky, ha explicado que en el Dnipro decenas de personas resultaron heridas, como resultado justamente de un ataque con misiles, mientras que en Zaporilla continúa la limpieza de los escombros de un edificio residencial que fue destruido por los bombarderos rusos del pasado mes.